observa tus centavos de 1984 porque puedes tener uno con valor de hasta 5 mil dólares hola amigos les habla su amigo coleccionista r a coins en esta ocasión informándoles de el centavo de 1984 de la casa de moneda de filadelfia o sin marca de seca vamos a observar porque estos centavos pueden tener muy buen valor así que gracias por observar este vídeo y yo me encuentro aquí chequeando mis centavos de 1984 aunque los que debo de checar es como éste sin marca de seca sin embargo yo reviso los centavos de la casa de moneda de denver también y también pues aquí revisando mis centavos que tengo en la colección así que bueno amigos vamos a informarles de el de 1984 sin marca de seca este centavo amigos suscriptores con un diámetro de 19 milímetros y un peso de 2.50 gramos un centavo de zinc chapado en cobre pues el centavo de 1984 amigos suscriptores es muy buscado por coleccionistas ya que algunos salieron con este error de vídeo o mejor conocido como doble oreja y como ven amigos el centavo observan en su pantalla o la imagen que observan es de varios centavos que se han encontrado con este error y el error amigos suscriptores los hace valer muy buen precio por eso es interesante y necesario chequear las monedas de 1984 de un centavo de lincoln la casa de moneda de filadelfia amigos suscriptores acuñó un total de 8.151 millones 79 mil monedas de la casa de moneda de filadelfia así que la posibilidad de que encuentren uno de estos centavos con el error es muy grande ya que existen muchos centavos de estos pues bien amigos una subasta se registró amigos suscriptores de esta moneda de 1984 y la subasta se vendió o registró la cantidad de 3 mil 910 dólares la moneda vendida estaba certificada en ms 68 y esto fue en el año 2009 pues bien amigos en la guía de precios de profesional con ingrading service o la compañía que certifica las monedas nos dicen en la guía de precios que si encuentras una moneda de 1984 de un centavo de lincoln y la certificas con el error de la oreja doble y la certificas y alcanza el grado de ms 67 tiene un valor de 1984 como esta que estás observando con la doble oreja y la certificas y alcanza el grado de ms 67 plus tiene un valor de 800 dólares si encuentras una moneda de 1984 de un centavo de lincoln como esta que estás observando y se encuentra con el error de la doble oreja y la certificas y alcanza el grado de ms 68 tiene un valor de 1800 dólares pero si encuentras una de estas monedas en mejor condición y la certificas y alcanza el grado de ms 68 plus alcanza un valor de 5000 dólares como ven amigos se han encontrado muchas monedas con el error de doble oreja de un centavo de lincoln por ejemplo en ms 67 se han certificado 193 monedas con el error en ms 67 plus se han certificado 26 monedas con el error y en ms 68 plus o con el valor de 5000 dólares solamente se ha certificado una moneda así que bueno amigos ahí están los datos la información un saludo a los amigos del canal y nos vemos hasta la próxima suscríbete comenta y déjame tu like gracias amigos y y y y y y ¡Gracias!